Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas. Un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, y a esto le conocemos como cosmogonía. Y cuando nos ofrece información acerca de la explicación del origen de los dioses, le llamamos teogonía. Los mitos responden preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo que se han venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral o escrita. Ahora veamos la leyenda. Una leyenda es un relato de tradición popular con una base histórica más o menos reconocible que se refiere a hechos naturales o maravillosos. Como tal, la leyenda se sitúa en la frontera entre el mito y la realidad. Al igual que el mito, ha pasado de generación en generación mediante la transmisión oral y escrita. La leyenda, a diferencia del mito que habla de dioses, semidioses y criaturas fantásticas, se refiere a acciones y hechos de personajes arquetípicos como el héroe, el sabio, el inocente, el malvado, etc. Leyendas son, por ejemplo, las historias de Robin Hood o la supuesta existencia de la ciudad de la Atlántida. Actualmente, las leyendas se han reconfigurado y se han creado las leyendas urbanas, es decir, relatos de dominio popular sobre hechos que son ficticios o que carecen de fundamento real, como la supuesta congelación de Walt Disney o la investigación científica sobre formas de vida inteligente extraterrestres en el área 51 en los Estados Unidos, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!